En este episodio Era un pájaro enorme De este vuelo que entraba Se ponía enfrente de la cama del niño Y le bailaba enfrente Le bailaba al niño Le iba con un conejo de peluche Pasado de lanza de grande Enorme A mi prima si le tocó ver Como el conejo se movía en la noche Y entonces quiere cruzar la calle Pero lo atropellan Así de la nada lo atropellan Cuando hacen ya la investigación Dijo el forense No es que Edgar ya estaba muerto Antes de que el carro lo golpeara ¿Cómo? Un día yo decidí hacer una limpia en esa casa Y empiezo como a revolcar un huevo Y ahí salía todo el desmadre Me salía gente gritando Me salía cara sufriendo Cadenas Ahí los cargó la medium por toda la parcela Los paraba a ellos dos Les tomaba una foto Caminaban para otro rumbo de la parcela Y una foto Porque decía Que a ese tesoro lo cuidaba una entidad Pero esa entidad solo se podía ver Con los dueños de la parcela Ya pues te digo Descubro la ouija de mi casa y todo Pero a mi se me ocurrió Llevar la ouija a la escuela Todo pasó tan rápido Morros desmayados Gente vomitando Había maestros Que aseguraban Que yo me había despegado del piso Bienvenidos a Sábado de Podcast Antes de empezar el episodio Los invito a que se suscriban Activen la campanita de notificaciones Y compartan este video Con todos sus amigos También para recordarles Que estamos en todas las redes sociales Como relatos de luna llena Relatos de luna llena Enfocas Plebés En este nuevo episodio Como todos Les traigo A un nuevo invitado Pero como es de costumbre Aquí en el canal Vamos a dejar Que él se presente Hola como están Muchas gracias Pues mi nombre es Edgar Valdés Y pues muy agradecido Con la invitación Este Me pueden encontrar a mí En el grupo de Estrellados y Revueltos Ahí con ellos Tengo unos proyectos Sí Y pues en Instagram Como habla Edgar Valdés Y YouTube Facebook TikTok Edgar Valdés Edgar Valdés El El de Estrellados Dices que es un podcast ¿No? El que tiene Estrellados se llama El equipo en general Pero pues ya también Le llamamos Estrellados y Revueltos Al podcast Ah ok Ok Para que vayan ahí A checarlo plebes Le echen ahí una vueltilla Ahí a los plebes Este También me comentabas Que Eras Mago Soy mago Y soy comediante Mago y comediante Como la ven Ahorita nos va a enseñar Unos truquitos Sí Te pasamos algo Para que nos enseñes Un truquito Que nos enseñe un truco Plebes Pues mira Tienes tú algún anillo Me prestes Para no usar El que sea Para no usar los míos Pues para que no haya Me quito estos también No 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 Con este Ok O sea para que no vean Que ese niño es trucado Ni nada Quiero que vean todos Te lo quitas Y vuelves solito A ver otra vez Esa madre es antirrobo Es antirrobo O sea Te lo quitas Y solito se pone Bueno usted aquí está No Ya desaparece Lo bueno que hace fantasía Esos son Esos son de los primeros trucos Que te aprendes Pues trucos de manos Trucos rápidos Y pues ya está Todo lo que es materia de magia Que es cuando ya Te empieza a dejar de gustar Cuando ya Ves que los libros Que tienes que leer Son así Es chinga madre Psicología de la magia Y pues todo eso Órale Está chilo Vamos a empezar Con una pregunta Que les hago A todos los invitados Que es ¿A qué edad fue Tu primera experiencia Paranormal? Fíjate que Me desquintaron muy morrillo De esa madre Estaba yo Era un bebé Porque O sea Te cuento Y ahí Estamos en materia Sí, sí, sí Platícame desde el principio Yo tenía un abuelo Que falleció Cuando yo estaba Unos Un año Un año y Tres meses por ahí Chiquito Pues bueno Fallece mi abuelo A mí me operan Este Un año y ocho meses Me operan del cráneo Pasan los años Y cuando yo No sé qué edad Tendría que haber tenido Pero ya Ya estaba empezando a hablar Entonces Yo ya dormía aparte Y en una de esas Al día siguiente Amanece Yo le digo a mi papá Papá Ayer vino mi abuelo Y mi papá Y ayer vino Mi abuelo Y ayer vino mi abuelo Y ayer vino Todo el día Dice papá Que no me callara con eso Cuando mi mamá Mi papá nunca ha sido Creer en esas cosas Ajá Mi mamá Mi familia La familia Y mi mamá Es un poquito más afín En esos temas Entonces Mi mamá me pregunta A ver Cómo era tu abuelo Yo le dije No pues estaba bien alto Y estaba pelón Y ahí fue cuando mi papá Volteó O sea yo Yo no conocía a mi abuelo Lo conocí Pero tenía un año Sí Y me dijo mi papá Ay ¿Qué más? Le dije Tendría una botella verde Y mi papá Se derrumbó O sea que Pero la botella verde Y mi abuelo Tomaba Dice mi papá Mi papá Tomaba pura 2X Lager Dice mi papá Ah Órale Eso tomaba mi papá Y yo no pues Mi abuelo Tendría una botella verde Y mi jefa Ahí sí fue cuando Se sacó de onda Que dijo Qué rollo con este Con lo que acaba de pasar Pues Qué pedo con este niño Que acaba de decir Sí Sí me han contado Fíjate Muchas personas Que Pues aquí ya Los players Ya lo saben Que Hay Personas Como por ejemplo Que son más sensibles Bueno Aparte de que Si me han platicado Que miran a sus abuelos Ah Ya sé Una amiga que Que vino aquí La pelea azul Ella platicaba Que cuando ella Estaba chiquita Pues No conocía a sus abuelos A ninguno de los dos Y que A su mamá Le empezó a decir Que como eran Que vestían Que se sentaban En la cama Que hay una señora Así Y su mamá Decía que eran Sus abuelos Pero Ella nunca Los abuelitos Me dieron Antes De que ella Naciera Pues si Ella los Miró O sea No eres el único Que ha contado Esa experiencia De que De que Mira a sus abuelos O algún pariente Algún tío Entonces Es que sí O sea Generalmente Se da Porque Pues los niños Son inocencia pura Y más es edad Es un bebé No tiene todavía Los filtros Que una persona Grande Ya curtida Tiene Pues sobre La realidad Y Pues los morrillos Son totalmente Susceptibles A todo ese Tipo de cosas Hay O sea Hay unos que dicen Y otros que no dicen Sí Así es Igual Nacen Pueden ser De las dos O sea Puede ser Que una persona Ya nazca Con esa sensibilidad O la aprenda Sí O sea No 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 está restringido Pues a ninguno De los dos No Y se pasan De por generación Se van pasando Como que Ese don Ese doncito Por ejemplo Si tu bisabuela Fue bruja O tu abuelo Fue brujo Pasa al bisnieto Y se va Pues en la familia De mi mamá Si hay linaje Si hay Órale ¿Qué más me puedes contar? Pues sí Fíjate Traía una que Desde que me dijeron Podcast para normal Dije Y esta Esta tiene que ir para allá Esta es de mi familia Esta no me pasó a mí Pero pues esta historia Ha recorrido mi familia Es de las historias que están Todos los primidos morrillos De esas La casa de mi abuela Es una casa muy grande Es una casa muy grande De dos pisos Pues casa de rancho Pues un patiesote Todos los domingos Desde la mañana Toda la familia estaba ahí Desde la mañana Desayunamos menudo Este En la tarde Comíamos No sé Cualquier cosilla Y ahí todas Las hermanas de mi abuela Se juntaban ahí Toda la familia Y ya en la noche Pues cafecito Con la familia Jugábamos batería Y todos los primidos Estábamos acá en la salida Y mi abuela Nos contaba esta historia Que decía que Una hermana de mi abuela Cuando era más joven Ella se casó Con Con uno de los más guapillos Del pueblo Decía Mi abuela Pues el problema Era que La suegra De ella No la quería Porque Pues Mi tío El esposo de ella Era güero Blanco Blanco Y mi tía Mi abuela Era muy morena Y pues la discriminaba Le decía Que india Y cosas Vieron que De antes Que Era De la doña Pues bueno Contaba mi abuela Que esa señora La suegra Era bruja Y entonces Pues decía Que le hacía Le hacía muchas maldades A tu tía Ya cuando nos contaba Que maldades Le hacía Cuando mi tía Daba a luz A su primer hijo Tío Juan Carlos Salud Ella decía Que cuando él estaba niño Decía Es que ella me hacía Loco a Juan Carlos Me lo hacía Loco al niño Unos 6 7 años Dice que a su casa Si Duraron Dijo que Era como una semana Que entraba Un tecolote De este vuelo Ella decía Un tecolote De este vuelo Y yo No tiene lógica Bueno no hay tecolotes De este vuelo O sea que Que rollo Pues decía Era un pájaro enorme De este vuelo Que entraba Se ponía enfrente De la cama del niño Y le bailaba enfrente Le bailaba al niño Si Le bailaba enfrente Y él morrió Se piraba Se piraba Y se volvía loco Lloraba Y lloraba Hasta que mi tía Fue con su mamá Mi bisabuela Y le dijo ¿Sabes qué? Pues está pasando esto Mi bisabuela Le dijo ¿Sabes qué? No le vamos a hacer Nosotros daño a nadie Nosotros no somos Ese tipo de personas Pero si te vamos a proteger A ti y a tus hijos Bueno a tu hijo En ese entonces Y le dio las instrucciones Le dijo Cuando Venga otra vez Esa criatura Tú lo que vas a hacer Tú al niño Ocupo que lo tengas Vestido de blanco Y con un rosario Tú también Ocupo que tengas Un rosario Cuando vuelva a venir Vas a agarrar Una sábana blanca Y ocupo que alistes Una cubeta con agua Que tenga agua Con sal Albácar Y ruda La vas a preparar Y la vas a tener ahí Cuando venga esa madre Ocupo que la tapes Con la sábana Porque va a intentar Abrir las alas Tápala con la sábana Y que alguien la abrace Y tú Con las ramas mojadas Échale 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 Con esa madre Y bañala con el agua Y sácala de tu casa Sácala Y después te vas a bañar Con agua con sal Y también vas a bañar Al niño Ay mi tía No pues va Estaban ahí Entró El animal Y entonces Pues ya estaban Todos los Estaban Estas cachimbas Decían Estaban las cachimbas Apagadas Entró el animal Y mi tía Sin prenderla A la lumbre La cachimba Le echó la sábana Pero el animal Abrió las alas Y empezó a letear A cuenta Aquel monstruo Empezó a letear Entonces mi tío La persona que le estaba ayudando Se desesperó Y le metió un machetazo aquí Al Al animal Y se va Se va en el patio Era un patio muy grande Se va y desaparece en la oscuridad Al siguiente día Amanece la suegra De mi tía Con un madrazón Aquí en el brazo Fíjate Otra persona Que dice lo mismo Que Que nos han platicado Es que aquí han venido Varias personas Que hablan de brujería Es que Si te das cuenta Toda esa brujería O todo Lo que va relacionado Las brujas Con brujerías Son O sea Siguen los mismos patrones O son Son como O sea Son los mismos hechizos Por así decirlo Porque eso Me contaba Una tía mía Que es hermana de mi abuela Viva aquí en Culiacán también Me contaba Creo que se llama Metamorfosis Algo así Son los Nahuales Ajá O sea Yo Yo no estoy tan entrado En materia de eso Porque esa no es mi rama Pues Incluso yo Ya no Nunca Mi familia nunca se ha dedicado A eso como trabajo Pero yo ya no estoy Tan metido en el esoterismo Porque cuando fue mi etapa De estar muy metido En el esoterismo Ay la platicas Me fue mal Me fue muy mal Ahorita Ahorita me platicas Después ¿Qué pasó? Me quedé picada Después de De que ya vio Que le dio Machetas No pues Este Mi tía le dijo A mi tío ¿Sabes qué? Yo ya no voy a vivir aquí Y hazlo como quieras Que no mujer no Pues hazlo como quieras Y ya mi tía Se regresa a la casa De su mamá De su abuela Y le dijo No pues sabes qué Este pasó esto Y esto Con esa señora No pues yo sabía Pero Pues avanzan los años ¿No? Ya yo Nazco Crezco Conozco a mi tía Tal y como la recuerdo Que pues es una señora Este En paz descansa Mi tía ya falleció Pero era una señora Chaparrita Viejita No Flaquilla Mi tía Y ya más grande Antes de que ella falleciera Unos años antes Pues ya Cuando estás más grande Ya te enteras de cosas ¿No? Que es de que No pues es que Tía Emma Siempre ha estado enferma Y siempre ha estado enferma Pero siempre O sea toda la vida Estudios O sea sus hijos Siempre pues Con los mejores doctores Estudios Y nunca la hallaron Nada Mi tía Siempre O sea Ella siempre estuvo Enflacando 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 Le daban tratamientos Proteínas Había 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 temporadas En las que se reponía Y se veía fuerte Pero siempre 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 Flaquita Flaquita Y ya en las últimas Fue mi tía Se fue Se fue secando Pues Como que se iba chupando Pues ella Ella nos contó Una vez Este A los nietos Estábamos ahí En casa de mi abuela Nos contó que La señora Dice Nos dijo mi tía Que la había embrujado Mi tía Cuando mi tío La estaba conociendo Dice Cuando recién se la llevó Tu tío a la casa De su suegra O sea de su mamá La señora Dice que le echó Pues algo malo En un vaso de agua Ok Y entonces dijo No pues el problema No es que le hayan hecho algo El problema es que la persona Que se lo hizo Ya falleció Y ahí es cuando Es muy difícil Quitárselo Ok Porque si no le hicieron Cualquier cosa Entonces era algo fuerte Yo no sé Que fama Tendrá Ahí Está el dorado Y hay como un subpueblito Del dorado Que se llama Navito Esa madre Pues Navito Tiene fama Es como el catemaco Del dorado Navito Si el dorado fuera Veracruz Navito fuera su catemaco Vale Y luego ahí pues coincide De que Están todos los brujos Más renombrados De la zona Ahí no Y coincide que ahí mismo También hay un panteón Y pues Es todo Todo un ambiente pues Si para hacer todo ese tipo de cosas Los panteones En mi época de brujillo Morrillo Si llegué a ir al panteón De Navito A jugar con la ouija Con mis compas Es que como siempre Viví muy cerca De ese ambiente En la casa de mi abuela Este siempre hubo Incienso Siempre hubo Ramitas colgadas En la puerta Mi abuela nos hacía Cruces de albacar Debajo de la almohada Siempre no Pues que para eso Que para el otro O sea nunca vivimos una vida Bajo el yugo Del esoterismo Pero siempre Lo teníamos presente pues Y En la casa de mi abuela Había una ouija O sea la ouija como tal No 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 la encontré yo 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 no encontré la ouija Así en un tablero No En En el patio de mi abuela Había Un 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 Tenis Y Triciclos Y cosas así Y entre ellas En un cartón Con un chingo de libretas Sacó las libretas Y eran las libretas De mi mamá Cuando estaba en la universidad Entonces yo las saco Estaba yo en la primaria Las saco Y las empecé a ojear Y había una Que decía Lourdes Sí De puras hojas blancas Que tenía dibujos Yo me acuerdo De esos dibujos Estaban O sea Estaban muy bien hechos Pero si O sea Ahorita ya de grande De morrido me acuerdo Que los miraba Pero ahorita ya de grande Recordándolos Digo Ay Chelo Por favor Desde la terapia ¿No? Sí O sea Estaban muy tétricos Porque por ejemplo Había unos Los normalillos Yo me acuerdo de uno Que si estaba coloreado Que eran unas montañas Con un pie gigante Sí Pero había otros Por ejemplo Que era Me acuerdo que era Era el cuerpo De un niño Pero la cara Como de Como de iguana Algo así La jeta Así como de iguana Había otro Que era Una mano Con un ojo Y o sea Dibujos así Había otro Que era nada más Una boca Entre ellos Había un tablero De ouija Dibujado Con el recorte Del ojo Pues Yo me morrío Leí A ver O ouija Y pues Víctima del internet También En youtube ¿Qué es ouija? Y pues ya Te salta Y dije Ah Es algo interesante Dije O sea Que en la libreta Tú Había dibujado Una ouija De esa muchacha Ajá Y aparte dibujaba Como lo que ella miraba No sé O sea Yo te Pecaría de mentiroso Si te dijeran No La muchacha era evidente Y dibujaba La neta no sé No pero por ejemplo El momento De que por ejemplo Si ella jugaba La ouija Hay testigos De que luego Empiezan a ver Como demonios Como espíritus Malignos Está este estigma De que la ouija Es mala A mí Me decía Me decía Una persona Que si se dedica a eso Me decía No es que no es ni mala Ni es buena La ouija es un puente Y ya Es lo que es La ouija es un puente Es una ventana Dice Y me la planteo así Es como si La ouija Fuera una antena De radio Y el mundo De los espíritus Son un chingo De espíritus Intentando Comunicarse Comunicarse Con nosotros Y tu les pones Un canal Si tu no controlas Bien ese canal Si te pueden meter Espíritus De más Si te pueden meter Gente que no quieres Y el peor Es que esos espíritus Sabes porque buscan Comunicarse Porque buscan Manifestarse Como se manifiesta Algo que no tiene materia Poseyendo la materia Y me dijo Y adivina Quienes somos materia Y yo Ah la madre Nosotros Nosotros E incluso creo que También se pueden Se pueden Meter en En peluches En objetos En la casa de mi abuela Había un conejo enorme Que a mi nunca me tocó Verlo Pero mi tía Lo tuvo que tirar Que ella era la dueña De ese peluche Porque mi tía Me mando un saludo A mi tía La quiero mucho O sea ya mi tía Toda la vida Este Siempre vivió Ahí en casa de mi abuela Incluso ahorita pues Ya mi tía Sigue viviendo ahí Porque mi tía Pues siempre ha trabajado Desde mi morrilla Siempre a mi abuela Pues para ahí Para abajo con ella Ayudándole Igual pues Toda la familia Siempre fuimos muy cercanos Muy cercanos con ella Pues bueno Ella cuando estaba más joven Ella Si Ahorita pues ya Tiene sus años Pero de joven Fue muy bonita Ok Ahorita todavía Todavía es muy bonita Pues de joven Era muy pretendida Vaya Pero mi tía como que Ahorita sigue soltera O sea como que ella Siempre estuvo muy centrada En lo suyo En lo que ella quería Ajá Ajá Y vive muy a gusto Pues Pues bueno Uno de los pretendientes Era de este pueblo Que te digo De Navito Y el morro Y el morro Se desvivía Pues una vez Nos sorprendió Bueno digo Le sorprendió Yo estaba morrido Ni en cuenta Que este muchacho Pues era Vivía en una Muy humilde Pues vivía En condiciones muy humildes Pero este muchacho Le llega Y en el pueblo Era de los primeros Que se miraban Le llega con un conejo De peluche Pasado de lanza De grande Enorme Y pues en el dorado En aquellos años Dos mil y Dos mil Diez Por ahí Nunca O sea Eran pocos los peluches Que se veían De ese abuelo Pues Y Más este muchacho Decía mi abuela Paz descanse Este muchacho Pues de donde ¿Eres de donde Chingado sacó Ese peluchote Para comprar Ese peluchote Se lo regaló Pues bueno Yo siempre De toda la vida Crecí Este Muy acostumbrado A dormir En casa de mi abuela Pues A mi nunca Me tocó ver Pero a mi prima Si Mis primos Viven enseguida En la casa de mi abuela Cuando nos quedamos En la casa de mi abuela Pues era pijamada Grupal No todos los primitos A mi prima Si le tocó Ver Como el conejo Se movía En la noche Y pues Mi tía La de Le decía Ah pues mamás Hasta que al aire Le tocó ver Como el conejo Se movía En la noche Y que hacía el conejo O que es lo que miraban Pues Que acciones Hacía el conejo Pues bueno Fue todo un proceso Porque primero Decía al aire Que miraba al conejo Pladearse Ya chinga Bueno puede ser Por cualquier cosa Que se esté cayendo O que esté mal acomodado Lo acomodaban Y todo Y ya después Él Decía al aire Que el conejo Hacía esto Pero en la pura cabeza Y ya chinga El colmo fue Cuando un día Lo voltea O sea Lo pone ya de espaldas Porque dice que ella Ya sentía una incomodidad Horrible De dormir Con el conejo De frente Pues ya lo volteó Y no pudo dormir Y dice que escuchó Un O sea Clarito el ruido De De como se arrastraba algo Ajá Y volteó Y el conejo Ya estaba de frente Y dijo No así De frente De donde estaba ella O sea Se Se giró Es que Esa casa Esa casa Es Era una casa Muy vieja La casa De mi abuela Y una casa Muy vieja Que incluso Es día Que me gusta mucho Ir para allá Aparte por la nostalgia Y los recuerdos Pues La energía Que tiene ese lugar Al menos Yo la percibo Si es una energía Fuerte Es una energía fuerte Pero que también Me hace sentir muy fuerte ¿Sabes? Sí Está muy Muy chido Muy cañón Luego Ahí en el patio En ese patio Ahí Mi abuela Siempre Su dicho era Yo Mi abuela El colmo de ella Era Agarrarme con las manos En la masa Y Ey ¿Por qué estás haciendo eso? No Güey Te estoy viendo No Yo no fui Era su colmo Me decía Siempre me decía Que te levante el diablo Si no es cierto Y yo Que me levante Me duele madres Y ella siempre me contaba Que a una amiga de ella Que acaba de fallecer Hace poco De ahí del pueblo Dice Fulana de tal Cuando era niña Dice Se peleó con su abuela Fue muy grosera Con su abuela Me decía Fue muy grosera Con su abuela Yo siempre que Quiero un cuento Para espantarme Hasta que ya Hace poco Te digo Fuimos al velorio De esa señora Porque era ahí Del barrio Y coincidí con familiares De ella Y yo no les pregunté Solito Salió el tema ese Y coincidía exactamente Con la historia Que me contaban Mi abuela Y dije Ah tal vez no eran mentiras Dice Decía que la señora Fue muy grosera Con su abuela de niña No Y su abuela le dijo El diablo Te va a levantar Por grosera Y esta pelea le contestaba Que me va a levantar Que el diablo Se va Se va caminando Ahí por las calles Del Dorado Y dice que Llegó un aire O sea cuenta Contaba la señora Llega un aire La levanta La tira al piso La morra vuelve A su casa Toda llena de tierra Y arañada Arañada Hecha Toda desmadre Revolcada Toda revolcada Pues bueno Cuando yo era morrillo Estaba yo jugando En el patio Y Mi Mi jefa Cuenta que yo Llego Ahí donde estaban Era un domingo Llego yo Ahí donde estaba Toda la familia Comienza Llego yo Empapado en tierra Lleno de tierra Echó a la madre En tierra Y mi jefa Eh que rollo Te revolcaste Me dijo Y yo le dije No Y como lo cuenta Mi jefa Pues yo ni siquiera Hablaba tan bien Porque O sea yo Yo quería decir El diablo Me echó tierra Pero como era un morrillo Seía como de Yabo Me echó tierra Algo así Lo cuentan Y decía No pues es que el diablo Me echó tierra Ah chingos Es que el diablo Me echó tierra Van al Van al patio Y había una de las palas De mi tío Pero había un Toyote Un Choyote O sea yo creo que todavía Está marcado Ahí en la casa De mi abuela El El Choyo Que se hizo ese día Era un Choyón Una Un niño No puede Esa pala O bueno Si la puede Que momento Hice ese Choyo pues Sí Dicen que era un hoyo Grandote pues O sea Profundo Y Y grande O sea dice Güey No mames Te dejamos solo 15 minutos Ni Ni un adulto Hace esa madre En 15 minutos No Y que piensas Que a lo mejor Te iba a meter al hoyo No se la meta O sea yo Sobre eso no tengo criterio Pues porque Todas La mayoría De las cosas De esa índole O sea Cosas involuntarias Que me pasaron Me pasaron de morrillo Ya de grande En la De quinto de primaria Para arriba Ya yo me las buscaba Porque ahí fue cuando yo Descubrí Ese mundo Pues del esoterismo Ese Ahí fue cuando yo lo descubrí Y desde muy morro Me atrapó Desde que vine a vivir Solo a Culiacán Desde ahí pinté Mi línea Con el esoterismo Porque dije En él Dije Pero por qué Porque la casa Donde me quedé a vivir No sé si esa madre Me persiga o qué rollo Pero la casa Donde me quedé a vivir También tenía su pinche historia Así pues Y era una casa Que también Tenía una energía Muy Muy fuerte Muy pesada Muy fuerte Muy densa Esa casa Este era Es una tía mía Que vivía en Estados Unidos Nos dijo Quédate ahí O sea No hay pedo Ahí me quedaba yo Y también Se quedaba una prima mía Que trabaja de enfermera Nada más que pues yo me quedaba Porque aquí estudio Yo me quedaba Toda la semana Mi prima Se quedaba Cuando los turnos Le quedaban muy juntos Porque iba Ella va viviendo al dorado Pues Cuando los turnos Le quedaban muy juntos Se quedaba dormir ahí Bueno En esa casa Mi tía Tenía a su hijo Que falleció Pero fallece De una manera Muy repentina Sale el morro De la casa Sale Por ahí Por Uruguay Sale Y entonces Quiere cruzar la calle Pero lo atropellan Así de la nada Pau Lo atropellan Cuando hacen ya La investigación Dijo el forense No es que Edgar Ya estaba Mato Antes de que el carro Lo golpeara Pues bueno Esa casa Siempre Siempre Estaba fría Siempre estaba fría Siempre estaba fría Esa casa Cuando yo me quedo Los primeros días ahí Yo tengo videos Tengo audios Donde yo siempre he dicho Lo brujo no me quita Lo culón Hasta ahí Yo siempre lo aclaro Lo brujo no quita Lo miedoso A mí no Porque me dicen Güey pero si tú Tú haces esa madre ¿Por qué tienes miedo? Agujete Por lo mismo Porque como yo hago Esta madre Sea lo que me estoy Enfrentando Como yo hago Esta madre Sé que O sea Sé que No son enchilados Lo que me está pasando Pues Sé que si corro Peligro Pues Pues Yo tengo audios Tengo videos Donde estoy Yo en el piso De abajo Porque es una casa De dos pisos Y se están escuchando Pasos arriba O sea Estoy yo abajo Y se escucha Y yo grabo audios Sé plebes No mamen Que no están Escuchando Esta madre Y luego Algo muy tétrico Que había Era que Pues en una casa De dos pisos Subías las escaleras Y cuando ibas Ya de frente Para subir Aquí había una foto Enorme De Pues del hijo De mi tía Hijo Una foto enorme Y Un día Yo decidí Hacer una limpia En esa casa Por tu propio Cuento Obviamente Yo Pues Primero que nada Yo me Yo me evité Y me Me protegí Primero yo Y una vez Protegido Me puse En frente De la foto Y le pedí Permiso A él Le dije Mira carnal Yo sé Que esta es tu casa Y siempre va a ser Tu casa Le digo Yo aquí Soy una persona Que únicamente Viene de paso Yo soy de tu familia Yo te Te ofrezco Todo mi respeto Y le digo Yo no vengo A hacerte daño No vengo A hacerle daño A esta casa Ni a tu familia Al contrario Estoy muy agradecido Y respeto tu memoria Le digo Pero por tu bien Por el mío Si me lo permites Voy a hacer una limpia Para Si tienes Alguna petición O si hay algo Que te aqueja Tú te puedas Comunicar conmigo Y me lo puedas decir Y yo poder ayudarte Yo saco yo Una ouija Y a un tablero Ya un tablero De ouija Lo saco Lo dejo Sobre la mesa Y empiezo A hacerla limpia Empiezo primero A barrer la casa Barro toda la casa Y en el polvo En esa tierrita Que saco Ahí agarro la tierrita Y empiezo Como a revolcar Un huevo Esa tierrita Empiezo como a Pues a bañar El huevo Con esa tierra Y ya el huevo Lo paso por toda la casa Al final Me lo paso yo Y ya lo pongo En el vaso Y ya empiezo Y ahí salía Todo el desmadre Me salía gente Gritando Me salía Caras sufriendo Me salía mucho dolor Mucha tristeza Cadenas El de cosas Veía yo ahí Y entonces pues ya yo Saco la ouija Y ya le pregunto yo Digo ¿Eres tú con quien Me estoy comunicando? Simón Ahora le digo ¿Tienes ¿Tienes algo que necesites? Y no me contestaba Yo le digo ¿Hay algo que pueda hacer Por ti? Y ni él No me contestaba Dije No Entonces Por intuición Dije Voy a Tener un manojo de salvia Dije Voy a aprender salvia Para ver ¿Qué pasa? Empecé yo A aprender la salvia Y esto Esto Nunca me había pasado a mí O sea yo siempre Lo había visto en películas Siempre había escuchado Que lo contaron Pero jamás me había pasado Algo tan tangible Como eso Siempre he visto cosas He sentido cosas He escuchado cosas Pero nunca Es Esa ha sido la vez Donde más cerca O más tangible He vivido Lo espiritual Si alguna vez en mi vida Tuve Este Alguna duda De si existía El mundo espiritual O no Ese día se me confirmó Porque ese día Yo si lo vi Ese día yo si lo sentí Yo estaba ahí Estaba el tablero Yo estaba quemando salvia Empecé por el piso de arriba Empiezo Quemar salvia Bajo las escaleras Bajo Y ya quedas de frente A la mesa Yo empiezo a limpiar Por acá Por los sillones Las paredes Y yo vi Yo vi Como del tablero Le dan honda al ojo Al ojo de la hueca Pau En putis Como si le pegaban De abajo para arriba Así Sale disparado Así Hacia conmigo Era un tablero de madera Era un ojo De madera Y pues sale Disparado conmigo Y me quito Y paz Pega en la puerta Del baño Pero era un Son Terminé de quemar La salvia Terminé de limpiar El lugar Y ya me puse Unos guantes Dije Nel Esta hueca Ya no me sirve Agarré la hueca Así con los guantes Le eché en una bolsa Amarrada Y a la basura La chingada Pero casualmente Después de que hice eso O sea Seguí sintiendo Cosas raras En esa casa Pero ya no volver a escuchar En esa casa Las cosas que yo vi Eran muy sutiles Sombra Siluetas Cosas que puedes atribuir Ah es que volteé muy rápido Ah es que mi imaginación Si Pero o sea Esa madre del tablero Si estuvo muy cabrona También lo que pasaba mucho Era que estabas Tú arriba Se escuchaba Chingada Y una vez bajé Y prendí los focos Y estaba muy cabrón Porque te bajabas Y había una pared Tenías que cruzar la pared Para ya asomarte a la cocina Esa era que bajaba Y te pegabas a la pared Y nomás te asomabas así Y eso sí me tocó ver Cómo un cajón estaba abierto Y me la quedé viendo Y nomás así Y yo Ay güey Y ya me subí en chingas Y yo no, no, no Yo no vi nada Dije 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 Si me niego No pasó A la madre Y yo como No, no, no vi nada Fue el aire Y yo mismo Güey Estamos encerrados No hay aire Fue el ¿A poco sí eres bien miedoso? Sí, yo sí soy muy miedoso Soy muy miedoso Pero también Soy adicto al miedo Soy muy adicto al miedo O sea Igual que yo Yo solito me provoco Esas situaciones Pues De que Ah la madre Una casa abandonada Donde asesinaron Un mal de gente Y dicen que se ven chingas cosas Quieres entrar Al chile No güey Pero ahí voy para adentro Sí, sí, sí Te entiendo Te entiendo Sacan, hijo Es como miedo con adrenalina Esa madre Sí La verdad que sí Siento que todo eso que pasa en mi familia Viene de un trasfondo Muy atrás Bien, muy atrás Porque incluso hasta con mis bisabuelos, ¿no? Ellos En el Dorado De aquel entonces Cuando recién se acababa de fundar El Dorado tiene ciento y cacho de años Se acababa de fundar el Dorado Pues Lo fundó Un compadre Porfirio Díaz Alejandro Redo Que Que Pues Todo pasa porque Dice que Porfirio Díaz Llega ahí con su compadre Alejandro Redo Y le dice ¿Sabes qué, güey? Se paran En una loma Le dicen De aquí Hasta donde te alcance la vista Te voy a regalar Va a ser tuyo Se paran en una loma Ah, pues veo hasta allá Hasta donde está el mar Ah, pues hasta allá estoy Esa loma Ahora es conocida como La loma de Redo Es un pueblo Que está por allá Porquila Pues bueno En el Dorado Los Redo hacen su hacienda La hacienda Redo Muy pasada de lanza Chido Y son tres hermanos Los principales Joaquín Alejandro Y Diego El estadio se llama Joaquín Redo El colegio se llama Alejandro Redo Y No me acuerdo ¿Qué se llamaba Diego Redo? Bueno De ellos Españoles Ellos llevan El ingenio al dorado Llevan a chinos A trabajar al ingenio Y los chinos En agradecimiento Les regalan La mata de lichi Porque la lichi Es de China Pero le llaman Dorado al pueblo Porque pues Decían que lo que Condearas al suelo Crecía Tierra dorada Bueno Ahí crece la lichi Y mutó O sea La variedad de lichi Que hay en el dorado No es igual A la que hay en China La que hay en China Es una bolita Chiquita La del dorado Es una madrezona Pues bueno Mi abuela Cuando era niña Desde muy niña A hacer costurera Mi abuela Dice que ella Los primeros trajes De baño De baño Para mujer Que se vieron En el dorado Eran para Las esposas De los redos Y ella era De las únicas Costureras Que había Mi abuela Nos cuenta Bueno Nos contaba Telas finísimas Que les llevaban Finísimas Telas Hermosas Como ellos Como ellos hicieron Su hacienda Desde cero Mi abuela Les hizo cortinas Les hizo forros De los sillones Sábanas Todos con puras Telas de allá Pues Dice no Mi abuela Que era costurera Yo Más o menos Le sé a la costura Pero pues no Como mi abuela Mi abuela bien apasionada Pues se emocionaba Machín Pues bueno Ella les cosía Esa madre Mis bisabuelos Tenían tierras Pues Tienen una parcela Ellos Que se llama El verano Una parcela Donde siembra el lichi Una parcela Enorme 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 Que se dividió En los tres hermanos De la familia De mi abuela En la familia De mi abuela Son como ocho hermanos Son tres varones Se dividieron los varones Bueno Ahí están las tierras Cuando todavía No estaba dividida Cuando vivían Mis bisabuelos Esa madre Era una Era una Es un terreno Enorme Pues Llegan Unos amigos De los redo A la casa De mi abuela Con una Medio Mi espiritista Y le dicen Este Queremos Este Que nos Pese sus tierras Para sembrar Que nos las rentes Va Si Está bien Se les hizo Pues Mucha belleza Ellos todavía No vivían En la casa Esta de dos pisos Vivían En otra casa Que estaba En contra esquina Una casa muy humilde Y Pues bueno Estos vatos Le pagan Por adelantado Un año De renta Se lo pagan De una Así Taz Con ese Dineral De aquel entonces Mi abuelo se compra Mi bisabuelo Pues compra esta casa De dos pisos La muebla Cuenta Cuenta mi mamá Que Pues en el barrio Todos creían Que ellos eran ricos Y pues no O sea solamente Habían tenido Buena suerte Un ingreso Por comprarla Pues bueno Pero pues no En realidad Mi papá Mi abuelo Seguía siendo obrero Mi papá Seguía siendo obrero Dice mi mamá Pues bueno A los días De que ellos Le rentan la parcela Se empieza a ver En el pueblo Maquinaria Que nunca se había visto Empiezan a entrar Retroexcavadoras Maquinaria Que van con rumbo Hacia allá Pero Antes de empezar Con todos los trabajos Esta medium Le dice a mi bisabuela Y a mi bisabuelo Antes de empezar A sembrar Háganme un favor Doña Pancha Y don Leopoldo Ok Y don Polo Quiero que se tomen Unas fotos En la parcela Las primeras cámaras Que se veían Ahí los cargó la medium Por toda la parcela Los paraba A ellos dos Les tomaba una foto Caminaban por otro rumbo De la parcela Y una foto Pues bueno Ya este Pasan dos Tres meses Y Ya no Ya no Saben de ellos Pues de los Ya no saben De los De los españoles Ah china Que horror Que Que se habían ido Ay pues mi abuelo Mi bisabuelo Agarra para allá Para el verano Para ver que rollo O sea que En que quedo Y cuando ven la tierra En ese entonces Era un terreno plano Hoy en día Esta lleno de montañas Ahí en ese terreno Son puras subidas Y bajadas Son montañas Barrancos de tierra Porque dice que Desmadraron Escarbaron Pasado Pasado de lanza Escarbaron Por todos lados Dicen que Vean un tesoro Ahí Ah Por eso Las fotos Ajá Que aparecieron En las fotos Dice que por eso La médium Ocupaba Tomarles fotos Porque Ellos eran los dueños De la parcela Ella ocupaba A ver Por ejemplo Ella paraba A los dueños Tomaba una foto Y no sé si ella Algo miraba En las fotos Porque decía Que a ese tesoro Lo cuidaba Una entidad Pero esa entidad Solo se podía ver Con los dueños De la parcela Por eso Ocupaba fotos De ellos Parados En diferentes puntos De la parcela A ver en donde Salía esa entidad ¿No? Y pues es aquí Donde vamos a escarbar Una De las hermanas De mi abuela Se hizo amiga De la médium Y se mandaban cartas De España Para acá En una de las cartas Le cuenta Que Si encontraron Un interés Le llaman Pero Al momento De abrirlo Pues si Había cosas De mucho valor ¿No? El dorado Bustiaba Tahué Pero Dice que A las semanas El esposo Fallece De una enfermedad ¿El esposo De quién? De la médium Fallece De una enfermedad Pero pues todavía Es fecha En la que Dice Tío Chuy Que cuida la parcela Dice No si yo aquí Seguido la veo No yo no sé Si esté jugando O no Dice no si yo aquí Seguido la veo Hasta platico Con ella Dice Dice que es una muchacha La que cuida El tesoro Pero dice que no Cualquiera lo puede sacar Porque la muchacha Lo mueve Lo mueve del lugar Si he escuchado Que dicen Que mueven Los tesoros Del lugar Por ejemplo Si llega alguien Que no es el dueño Y miran algo así O quieren escarbar Al día siguiente Si quieren volver A ir otra vez A seguir escarbando Ya no encuentran nada Como que llevan Un detector de metales Y les empieza a pitar Pi 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 Y escarban El papá de mi papá Mi abuelo Ese No El abuelo de mi papá El abuelo de mi papá Él se hizo amigo De mi tío Chuy Ahí en el Dorado Y cuando Cuando escuchó La historia del tesoro No pues mi abuelo Era minero Mi bisabuelo era minero No pues se obsesionó No Chuy Pues hay que ir a sacarlo Voy a traer mi equipo Y la ching Eh pues cálmate Me dijo No pues es una leyenda No No Ahorita vamos a saber Y lo llevó el equipo Y anduvieron ahí Pero pues nunca Nunca lo encontraron Y hasta la fecha Nunca lo han encontrado Pero dice mi tío Que él si mira Dice que mira Una hoguera Una hoguera Como lumbre O como Ah Ok Dice No pues dice Yo estoy aquí Pues él ahí vive En la parcela Y en las vacaciones Me tocó irme Con otros primos A ayudarle a mi tío En la parcela Pues Como las vacaciones Es temporada de lichis Me tocó ahí Nos íbamos unos primos Y yo ahí A vivir con mi tío En las vacaciones En la parcela A ayudarle con los lichis Y Pues si se escucha A mi me tocó Escuchar a la noche O sea yo Yo me fui por la lógica Dije ah pues dije Alguien anda cabalgando O sea ahorita Ahorita ya es más grande Digo ¿Quién chingados? Digo Si seguramente Alguien a las 4 de la mañana 3 de la mañana Hijo Es probablemente El momento perfecto Para cabalgar A toda velocidad Yendo y viniendo Un vergal de veces Por esta parcela Porque eso escuchaba yo De amor Yo si me acuerdo De estar en esa parcela Metido pues en la casita Que había ahí Con mis primos Con mi tío Estar Platicando de madrugada Tomando té O café Y escuchar un Y a mi se me hacía Muy lógico O sea si Alguien está cabalgando Pero ahorita ya más grande Digo A chinga Alguien estaba cabalgando ¿Qué crees que era? El diablo Su caballo El charro negro Una carita Se para madre No ta cabrón Entonces Entonces ese terreno Tiene Ha de tener Historia Muy 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 atrás Porque Dejate el terreno La familia Es que antes Se decía Que las personas Que tenían Por ejemplo Mucho dinero Ya ves que antes Los tesoros Los Los agarraban Y los ponían Como en bandejitas Y así Entonces la gente Que tenía mucho 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 dinero Antes iba Y los enterraba En ciertos lugares Pues Pero Siempre los dejaban Malditos Para que nadie 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 Agarrara Ese tesoro Una vez Me platicaron Que A alguien Un amigo Le dieron Un tesoro Que ese tesoro Iba a ser Para él Pero Que tenía Que Como que Esa persona Reencarnar En una De sus hijas O de sus hijos No recuerdo Para que esa persona Dueña del tesoro Siguiera disfrutando De su dinero Es como por ejemplo Tú falleces Y Te me apareces Y me dices Te doy todo el dinero Que tengo aquí Pero déjame reencarnar En algún familiar Tuyo Hijo O una hija Para que yo pueda Seguir disfrutando De mi dinero Tú Y yo Así le dijeron Entonces Todas las personas Por ejemplo Que miran Ese fuego O que se les aparece Si miran Ese fuego Entonces Podríamos decir Que Que esa madre Pero yo tengo Que reencarnar Para poder darte El dinero Es como la comisión Que le tienes que dar No Si Así compadre Pero Es una comisión Del 15% Que me tienes que dar Más o menos Equivale a uno de tus hijos Ah Vale Si Pero también se dice Que si tú miras El fuego Ese salir de la tierra Significa que hay dinero ahí Y que ese dinero Es para ti Pero siempre hay Como Como tú eres mago Siempre hay un truco ¿Cómo se dice? Un Az Bajo la manga Ándale Exactamente Porque son tesoros Que ya están malditos O sea Es alma por alma Ok Te enseño Donde está el tesoro Te lo doy Pero después vengo por ti Y te la cobro Eso es lo que pasa Con los tesoros No sé si haya más historias Ahí comenten Ahí digan Exacto Si alguien sabe Más o menos Ese trip de los tesoros Que nos ponga En los comentarios Porque Al menos aquí en Sinaloa Como fue Sinaloa es una Es Fue una de las Concentraciones Indígenas más grandes Que tuvo México Pues me imagino Que debe haber mucho Hay muchos tesoros Escondidos Ahí en el Dorado Hay un lugarcito Que se llama El Palmar Que es donde más Se han encontrado Este Cosas Es una zona arqueológica Ahorita Ah Ok Como Vestigios Hoyas Flechas Puntas Tal de cosas No viste No viste No viste que Por allá Por Mazatlán En una isla Creo que encontraron Como espadas Antiguas No me acuerdo Que isla Él Si alguien es de Mazatlán Y sabe Ahí comente Porque según Que en una isla Fueron ahí Como que alguien Ahí inspecciona Y que encontraron Como armas De esos De los piratas Yo creo Yo creo que eran De los piratas Porque ya ves que Mazatlán Pues es Es mar Y que encontraron Huesos Armas Ya antiguas Y creo que las tienen En un museo Pero no sé No sé dónde La verdad No conozco muy bien Y me sé muy bien La historia Es lo que a mí me platican Me platican a mí Blaneta Sobre ese tema De cultura Indígena Y todo eso Que debe haber Que debe haber Como oculto No soy experto Pero tengo un camarada Que sí es experto En esa madre Se llama Pluma Negra Le mando un saludote Él es de ahí Del Dorado Y él sí El vato sí Es un chamán Ese vato es un chamán Uy Vamos a entrevistarlo Pues ese vato También anda En este rollo De los medios Y eso Ahí en el Dorado Dile que cuando venga Aquí a Culiacán Señor ¿Es un señor? Sí, señor Pluma Negra Si me está mirando Por favor Venga al podcast De relatos De luna llena Para que nos diga Nos platique Todo lo que sabe ¿No? Pluma Negra Nadie no ha venido Aquí, aquí, aquí Un chamán Nadie no ha venido Sería el primero Pluma Negra es Está un personaje Ese vato Ese vato Es magia pura Yo hoy en día Yo hoy en día Me considero Espiritual No me considero Religioso Me considero Muy espiritual Y pues algo que me resulta Muy interesante Es saber Qué pasa A nivel psicológico A nivel neurológico O sea ¿Qué pasa Cuando Una persona Está sometida O está viviendo Algo paranormal Por ejemplo Me ha tocado Ir a Munanzos Munanzos es una casa De culto de santeros A ir a ver las misas Ahí nada más Estar observando Ok Porque me interesa Mucho saber Qué pasa A nivel psicológico O sea Mientras están viviendo Lo espiritual Cómo se comporta O cómo se relacionan Lo psicológico Con lo espiritual Lo neurológico Con lo espiritual Por ejemplo Cuando una persona Es Es montada Pues Se les llaman caballos En la santería A las personas Que son montadas O sea Que prestan su cuerpo Para que un enganga Un muerto Los monte pues Como que los posee Ajá Que les prestan Su cuerpo Esas personas Se llaman Se llaman Tata en ganga O en quisimalongo Hacen una madre Que se llama Tato de menga Con menga Menga es sangre Con el muerto Pues bueno Estas personas Que son cajitas O que son materias Les dicen cajitas Les dicen materias Les dicen pieles Caballos Lo que hacen Es que dejan Que el muerto Los posea Para que hable el muerto Y pueda consultar A la gente Para que hable En ganga Como la película No sé si es miedo La película De háblame No No Bueno Creo que ya la platican Un poco Pero es una Es una película Que es como la ouija Es una tabla Como una ouija Pero trae una mano así Entonces tú agarras la mano Y dices Háblame Y pum Se te mete el muerto Se te mete el muerto Entonces tú La persona que está ahí Tú miras al muerto Lo estás mirando así Como murió Y todo Fíjate que Mi mamá Cuando estaba en la universidad Cuando yo empecé A interesarme Por todo este rollo De lo espiritual Del esoterismo La brujería Que estaba morro Mi mamá Se preocupó Porque dijo Oye es que eso Yo ya lo viví O sea estás haciendo Exactamente lo mismo Que yo cuando tenía Tu edad Bueno mi mamá Un poquito más grande Mi mamá empezó Con ese rollo Ya aquí en la universidad Dice que cuando yo vivía acá Pues una de sus amigas Justamente la dueña De la hueja Que yo encontré dibujada Pues ella Le gustaba todo ese rollo Y se acababa Decía más De estrenar la película De jóvenes brujas Ah ok Y era el momento perfecto Para yo con mis amigas Dice O sea hacer ese desmadre ¿No? Dice Pues jugar Dice Primero Jugamos a la hueja Después Otro día Volvimos a jugar Después se nos hizo Costumbre Costumbre Llegamos de la escuela Las mochilas Todo Antes de cenar Pau Una sesión Y una amiga mía Se quedaba jugando Sola Tarde Sin que esa madre Nunca debes de jugar Solo Pues bueno Todas las amigas De mi mamá Se empezaron A A pirar Pues a volver locas Una miraba cosas Otra creo que está En un convento Porque a raíz de eso Entró Se metió Machino A la religión A la religión Católica Y ahorita creo que está En un convento Algo así Otra Sus papás La tuvieron que llevar A exorcizar A mi mamá Fue la única Que nunca le pasó nada Dicen que en la escuela Donde ellas estudiaban La bibliotecaria Era una muchacha Bueno Una señora Dice mi mamá Muy morena Muy morena Con cabello blanco Largo Y Pero dice mi mamá Que esa señora Tenía los ojos azules O sea Muy morena Pero con ojos azules Y dice que esa señora Un día les habló Les dijo Ey Ya sea lo que están jugando Y le apuntó a mi mamá A ti morena No te va a pasar nada Porque a ti Te están cuidando Pero a ella sí A ella no les cuida nadie ¿Quién la estaba cuidando? Podría ser mi bisabuela Yo intuyo que debería ser mi bisabuela Ok Mi bisabuela Dice mi mamá Que era una persona Espiritualmente muy fuerte Tenía Mi bisabuela Marcadas aquí en la frente Unas venas cruzadas Así en forma de cruz Ok Ya Todo eso que dicen Que mi bisabuela Era una persona espiritualmente Muy fuerte Tiene sentido Porque Yo no la conocí Pero a quien sí conocí Fue a mi abuela A una de las hijas de ella Y mi abuela Era Si yo tengo un héroe En esta vida Una heroína es ella Jamás se conoció A nadie más valiente Que ella Jamás se conoció A nadie con Más ovarios Que ella O sea Ella es mi sinónimo De Una persona recia De una persona con decisión Y es que desde muy niña Tuvo que O sea La vida La hizo así Pues a mi abuela Crecieron en condiciones Muy humildes Este Ya mi abuela Se junta Con un hombre casado Y ese hombre casado Pues Le La embaraza Le hace unos morrillos Y Al primero que Al primero que tienes A mi tío Entonces Este Este Se la lleva a vivir Mi abuelo A la casa de su mamá Pues Mi abuela sale mal Con la señora Y O sea Desde Desde Yo digo Wow O sea Para estar en esa época Que mi abuela Le dijo ¿Sabes qué? No wey Yo Yo no Ya no quiero vivir aquí No pues ¿Cómo? ¿A dónde nos vamos a ir? Si abajo de un árbol Me llevas Ahí te voy a seguir Wey Pero aquí ya no voy a vivir No que mira Carlos Chance Nel Pues me voy O sea Para esa época Revelarse Mi abuela Y hacer una vida Ella sola Madre soltera En su época Qué huevo Yo Y Luego mi abuela Nunca la vi con miedo O sea Yo me acuerdo Una Es una historia Que mi familia se cuenta mucho Una vez Mi tía Esa tía que te digo Que vivió con mi abuela Ella trabajaba Cuando existía la meseta En el dorado Y Cuando les tocaba inventario Pues mi tía se quedaba Toda la La madrugada ahí ¿No? Yo me quedaba Dormir con mi abuela Hubo una vez Que yo me quedé Y Pues al momento De yo quedarme Se dieron las doce Mi abuela Apaga la novela Vámonos para arriba Vaso de leche Galletas Íbamos subiendo Y nos quedamos arriba Platicando mi abuela y yo Y Se escuchó Cómo Se abre la puerta Del patio De abajo Dijo mi abuela Pues Me llegó la de Pues bueno Cabe aclarar Esa casa Tiene dos escaleras Una por el porche O sea Una por Por enfrente Por afuera Sí Entras hay un porche Y una escalera para arriba Y otra en el patio Pues bueno Mi abuela dijo Ah pues llegó la R Le voy a abrir la puerta La de aquí de arriba Entonces mi abuela abre la puerta Y ve como alguien Ella sí vio que alguien Entró al baño Dijo Ah pues es la R Se quedó esperándola Y esperándola Y esperándola Ah chinga Y le habló R Y R Y nada Ah pues qué rollo Y entonces Dice que en el baño Se empezaron a escuchar ruidos Porque ese baño Yo cuando lo conozco Yo desde que nací Desde que lo conozco Es El baño Hay dos baños En la casa de mi abuela Uno arriba Y otro en el patio Casa de rancho Baila en el patio Yo conocí el baño En el patio así Toda la vida lo conocí así Es Está el baño Puerta de cortina Está pues el servicio Y la parte que era Para bañarse Yo desde que tengo memoria Siempre está llena Siempre había estado Llena de cosas Siempre bodega Ajá Pues bueno Ella dice que Que se empezaron a esculcar O sea se escuchaba Como que alguien estaba ahí Queriendo se meter Y mi abuela O sea ya Hasta esa edad Con unos huevos Que dijo Ah no Y yo abuela No vaya Abuela no vaya No como No voy a ir Y dije A la masa Mi abuela va Se asoma Ahora la cortina Se mete en él No hay nada O sea que Es huevos Pues Entra mi abuela ahí Y ve que no hay nada Y dice Ah chinga Y va llegando Mi tía Ere Por el otro lado O sea por la puerta De afuera Sí Y dice Dice mi abuela Güey O sea si tú estás aquí Aquí en chingados Vi meterse pues Al día siguiente La mañana siguiente La Ere Se levanta temprano Y todo Ando ahí abajo Va al baño De ahí va al patio Y dijo Y dijo Amá Y este vestido Era un vestido blanco Largo Qué rollo Güey O sea Y mi abuela No No es tuyo No es mío Yo no soy vestido No es de la güera No No es Sí Era un vestido Para alguien Flaquito Flaquito Para una muchacha Flaquita Y mi abuela lo tiró Dueña de la persona Bueno el fantasma Que se metió al cuarto Algo le ha de haber pasado Que O ahí vivió No sé Es que esa casa Era muy vieja Ya que la copiaba Ah Entonces a lo mejor Son suposiciones A lo mejor Ella vivió ahí Le pasó algo Pero un vestido de novia Un vestido blanco Cualquiera No sé O sea no Yo Yo no lo vi El vestido Mi abuela no me dejó verlo Lo más seguro Pudiera ser Que lo mejor Pudiera ser Que sea de boda Porque pues Vestido blanco Nada más se usaban Como para casarse ¿No? Yo me acuerdo Que O sea yo me acuerdo Estaba ahí Yo estaba ahí Cuando mi Laere Si me acuerdo Le gritó Ay este vestido ¿Cuál vestido? Este Y ya que O sea yo todavía Estaba arriba Laere lo sacó Mi abuela Bajó y se asomó Y yo me acuerdo Que le dijo No lo agarres Con las manos Es malo Y yo quise bajar O sea mi totear Y mi abuela No quédate arriba Ahí tiene No No lo vas a ver Si Y ahí mismo En el baño Lo embolsó Y lo prendió Está cabrón ¿Alguna otra historia Oiga o hija Oiga o hija De mi casa Y todo Pero a mi se me ocurrió Llevar la oija A la escuela Era un día normal Todo corría bien Pues escuela pública Era escuela Tiempo completo Teníamos mucho tiempo libre En uno de esos tiempos libres Estábamos Me acuerdo Mis compañeros y yo Y nos mamaba Irnos a las gradas viejas Sentarnos a contar historias De terror Estando ahí Este Yo pues se me ocurre Ey Mira lo que traigo En esta libreta Saco Esa madre La oija Y Ni siquiera nos pusimos a jugar Pero Cuando yo saqué Esa madre Todo empezó Todo empezó Porque yo Les dije Si imaginan Que mamón Que alguien lo posean Ahorita Y que se nos mete El diablo Y en ese momento Un amigo mío Suelo Pa' abajo Y todos nos quedamos así Ay a ver cabrón ¿Fue broma o no fue broma wey? Y al plebe se levanta Pero se levanta así Y se sacude Y dijimos ¿Qué rollo wey? ¿Por qué te caíste? No pues nomás Dice Y bueno Pues fue una pinche broma Ahí empezó Todo el Todo desmadre De entre broma y broma Yo empecé O sea Yo te puedo decir La verdad Yo Empecé O sea La verdad es que yo Si estaba actuando Yo si era puro mame Yo mi intención Si era asustarlos O sea Yo si les puedo decir Porque es fecha Que en esa escuela Todavía se habla De lo que pasó ese día Yo te puedo decir Yo Edgar Que fui el que llevó Esa madre El que empezó eso Yo si estaba actuando Ok O al menos así empecé Esa era mi intención Asustarlos ¿Por qué? ¿Comenzamos? O sea Yo comencé a voltear los ojos Y hablarles así Pero yo no supe En qué momento Ya había gente llorando Wey O sea ya Yo no supe en qué momento Ya había personas llorando Ya los plebes Estaban muy asustados Había morros temblando Todo fue tan rápido Había maestros Que aseguraban Que yo me había despegado Del piso Había maestros Que aseguran Hay maestros Que aseguran Edgar se despegó del piso Mandaron llamar A mis papás O sea digo Todo pasó tan rápido Dicen que yo entré al salón Y que una muchacha Me dijo que no me creía Y que no me tenía miedo Dice que yo la miré Y esa muchacha Se le dejó en una hemorragia Por la nariz Morros desmayados Gente vomitando Todo pasó tan rápido Yo me acuerdo de estar ahí Haciendo desmadre Con mis compas Asustándolos Y en un segundo Todo Todos los niños Una escuela muy grande Todos los niños Afuera de los salones Masas de niños Corriendo Maestros Intentando controlar Por donde yo pasaba La gente Ah se abría Mandaron llamar A mis papás Tuvieron que suspender Clases ese día Porque se salió De control Gracias Llegan mis papás Y el maestro Betancur En paz descanse El director No se si ya se murió Ya lo Maestro Betancur Sigue vivo Un saludo Si no Si no Paz descanse Todo madera Este El profe Betancur El director De esa escuela Le dijo Mire Sabe Te sabe que no es bueno Creer Ni dejar de creer Pero Pues ojo Que se lo lleve Un paro Porque Descontroló A toda la raza Aquí pues Ojo Que se lo lleve O sea que un espíritu Te pose Yo no te puedo decir Si si o si no Yo lo Yo te puedo decir Lo que viví Yo empecé Yo mi intención Era asustarlos a todos De hacer desmadre Yo no me acuerdo Yo Los recuerdos Que tengo Son exactamente Esos Sacar la ouija Que mi compa Se cayó Se levantó Y como se estaba riendo Ah pues fue una Pero Si se cayó De una manera Que Rara O estabas muy comprometido Con la broma Compadre O que rollo Porque cayó derechito Derechito de espaldas Así Antes no se golpeó O algo Cayó derechito de espaldas En la tierra Así Pum Salió Por el varón Así Y entonces Ay wey Se levantó Y sacudió Ey que rollo wey Que te caíste wey Ah pues nomás Así Eso digo yo Bueno Sigamos Contando historias de terror Aquí con una weyja dibujada Y empecé yo Ey que nos van a poseer Y los espíritus Y ah Les empecé a hacer así Yo ahí Si te puedo decir Yo si estaba fingiendo Yo si los quería asustar Esa era mi Mi tirada Tu intención Yo Ya Esa madre De que Ya Yo ya no me acuerdo En que momento Se salieron todos los niños De las clases En que momento La raza En que momento Mis compañeras Empezaron a llorar Del miedo En que momento Un wey empezó a temblar En que momento Lo de la hemorragia Yo ya no me acuerdo De todo eso Yo de todo eso No me acuerdo Yo Soy una persona que Como te digo Soy espiritual Pero no soy religioso Porque anduve divagando Por muchas religiones Taoísmo Hinduísmo Satanísmo Este Paloma yombe Que es la santería Afroahitiana Como se le conoce Es como Familia del vudú Africano El paloma yombe Este Incluso el catolicismo Un tiempo Yo siempre le digo Ahí donde me ven Yo estuve Al frente De un grupo De jóvenes Católicos Pero A todas las religiones A las que he ido Me han dicho Wey Eres espiritual No eres religioso Tienes una energía espiritual Muy cabrona Pero No eres para estar En una religión Ok Eres un alma libre Sí Porque tu presencia Es muy fuerte Tu mirada Es muy fuerte De más Dicen Me dijeron En el Ese Orisa y Bile Que es la santería De santo Que soy hijo De changó Dicen Changó Es uno de los orishas Ok Yo desconozco La verdad Todas esas Ese tipo de religiones Te va a pasar el contacto De un camarada Que lo entrevistamos En un canal Se llama Isaac Es un babalado Ah Tráemelo Ay A todo el mundo Quiere que me traiga No me pedo No me pedo No es que A mí A mí en lo personal Este Lo voy a decir No Hay personas Que hacen su contenido Pues más que nada Para esto Para generar No porque les guste Pero yo me atrevo A decir que yo soy Una de tantas Que Les gusta El contenido Que hacen Me apasiona Se me da Y A mí me encanta Que vengan y me platiquen cosas Es que está bien perro Es que o sea Si ya El chismecito Sabe rico Sentado en una mesita ¿No? Con un cafecito Ahora imagínate En este ambiente Cumpad Si porque uno se empieza No sé ustedes Pero yo cuando me Cuando me empiezan a platicar No sé si te diste cuenta Que a veces como que Desvío la mirada Porque empiezas a A mí también me pasa Empiezas a mirar cosas O sea Tú empiezas a mirar la historia Si Empiezas a construir el escenario Los personajes Y tú te la estás La estás viviendo Exactamente Si me empiezo a imaginar todo Y Y me gusta Está bien perro Claro Me encanta esto ¿Alguna otra historia Que quieras contar? O ya terminamos el podcast Lo terminamos Me voy satisfecho Satisfecho con esta plática sabrosa ¿Qué les pareció a ustedes? Pleben Cometen aquí abajo ¿Qué les pareció? Si ustedes han tenido Alguna anécdota Con la guija Con la brujería Con todo ese tipo de cosas Ahí coméntenme Que yo los estaré leyendo Y les estaré respondiendo Bueno Ya por último Voy a para terminar Para terminar ya Algo que les quieras decir A los plebes Pues Plebes Toda la raza Que esté metida En Religiones Esoterismo Brujería De mis respetos Siempre con mucho cuidado Pues la neta Porque Pues Más Si estás morrido Por ejemplo Ahora anda muy de moda ¿No? Que todas las morras Que son astérix Que le mueven machina A la A la astrología Y luego Quieren hacer Rituales Con cuarzos Y esa madre Siempre digo Por ejemplo La raza Cuando vayas a comprar Cuarzos Objetos que sean Receptivos No los compres En cualquier parte Porque Tú no sabes Dónde han estado Esos cuarzos La energía Que traen Quien los ha tocado Muchas veces En lugar de hacerte un bien Te vas a echar Te vas a echar Un chalacran Sí claro Y más si no saben Cómo curarlos Agua Yo sí sé Yo sí sé Tus redes sociales Pues me pueden encontrar Principalmente En estrellados Y revueltos En el canal de youtube Estrellados y revueltos Instagram Así en todas las redes Y mis redes personales Son En instagram Como habla Edgar Valdez En youtube Edgar Valdez Stand up Porque si no le ponen Stand up Le va a salir Un delincuente Que se llama La Barbie Ah ok Se llama Edgar Valdez La Barbie Es un vato Gigante Pero bueno Edgar Valdez Stand up En youtube En facebook Y en tiktok Edgar Valdez Ahí está Ahí se los dejo No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Compartir este video Pero primordial Suscríbanse Porque eso Nos ayuda muchísimo Crean que a todos Los creadores de contenido Nos ayudan mucho Con su suscripción Porque el 90 creo O el 80% No me acuerdo No está suscrito Al canal Entonces eso Me ayuda a mí Y a mi equipo Para seguir Trayéndoles nuevos Invitados Y nuevos episodios Yo soy su amiga Relatos De la leyenda El podcast De esta baraja Pues como es una baraja Muy grande Es un poquito más Gruesa De la que estoy acostumbrado Te voy a pedir Que la cortes a la mitad Para trabajar Nomás con una mitad ¿Ok? Con cual? Con esto Con esto Lo que yo voy a hacer Es que Igual que todos los magos Te voy a mezclar Esta no la mezclo Como la mezclo Y como la mezclo Regularmente Porque no son cartas Mías Así que no las voy a doblar Pero pues bueno De aquí te voy a pedir Que tomes una Saca una Y la vas a ver Si la vas a mostrar A la cámara Para yo No voy a ver Nada Espérame ¿Listo? Listo Ok Pues bueno Esa carta La necesito compadre Ya Ya ok Pon ahí Pon eso ahí Y Únicamente Ah no Ya las iba a mezclar así Pero no Yo no estoy acostumbrado A mezclar así Para que veas No está abajo ¿Verdad? No No es esta Tampoco está arriba No era esta tampoco De aquí Yo voy a pasar el dedo Y cuando tú quieras Me dices para Ok Para Ahí Justamente Fíjate Yo Voy a agarrar Una carta de aquí De arriba ¿No era esta? No A la madre ¿Qué carta es esto? El diablo Fíjate Pon tu mano Si te acuerdas bien Tu carta Y otra vez El diablo Y otra vez El diablo Sí 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 Era Jesús Como leyes Sí